Joel Campbell, el crack de Costa Rica que descubrió la golpe y hoy apunta al sexto partido en Qatar 2022. Por encima de cualquier miedo, se impone el fuego de nuestra pasión. Por nuestras velas corre sangre caliente. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Costa Rica peleará por su boleto a Qatar 2022 en el duelo de repechaje ante Nueva Zelanda. Y el delantero de rayados Joel Campbell está convencido que su representativo avanzará al Mundial y apuntará a llegar al sexto partido. Pues los ticos ya jugaron el quinto, dando la sorpresa en Brasil 2014. Es un partido muy difícil, es un 50-50. Los dos equipos llegan a las mismas condiciones. Son 90 minutos que el que cometa menos errores podrá ir al Mundial y bueno, confío mucho que mi selección esté en ese Mundial. Creo que tenemos un gran equipo y estamos haciendo las cosas muy bien. Al final, bueno, los 90 minutos decidirán, pero estoy confiado de que estaremos en Qatar. Que bueno, primero estar en Nueva Zelanda, pero si tenemos la dicha de avanzar, vamos a un grupo muy bonito. Al final, creo que el Mundial es para ir a jugar contra los mejores y es el escenario perfecto para jugar contra Alemania, España y Japón. Que van a ser equipos o selecciones muy complicadas. Pero bueno, el fútbol, nada se ha escrito, todo puede pasar. Bueno, Costa Rica es el vivo ejemplo de eso, que ya lo vivimos hace ocho años creo. Y ahora, esperar y disfrutar de una Copa del Mundo bonita. El fútbol, nada se ha escrito. Creo que el fútbol ha cambiado muchísimo y los equipos ya no se basan en los nombres, sino en el sistema, en el trabajo, en la cohesión que haya del grupo. Y creo que si nosotros pasamos Nueva Zelanda, que es la primera piedrita en el camino, luego tenemos que esforzarnos y trabajar para clasificar el grupo. Campbell recordó su infancia, el cómo a los nueve años tenía que ir a veces solo a los entrenamientos. Pero ahora sabe que todos esos sacrificios de sus padres valieron la pena. Bueno, creo que se sufre de infraestructura, de una buena organización a nivel de liga menor, para que todos esos jóvenes tengan una buena estructura para poder crecer y formarse como deportistas de alto rendimiento. A eso me refiero con tener un buen lugar de entrenamiento, subnutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos. Todo lo que complementa a un deportista profesional, creo que Costa Rica lastimosamente carece de esa parte. Aunque hemos venido creciendo, hay equipos que ya lo han adoptado y lo han hecho de la mejor manera. Pero creo que tenemos talento, el talento es indiscutible. Costa Rica es un país muy rico en talento, pero nos falta todo ese complemento, que es la parte de infraestructura, de proyecto, para potenciar el talento de esos jugadores. De mi infancia no me puedo quejar, porque mis papás trabajaron siempre y nunca me faltó nada. Nunca me faltó nada, no fui, no era una familia millonaria, pero tampoco de una familia pobre. Era una familia media que me podían dar mis, no gustos, pero sí unos tenis nuevos, zapatos, ropa. La verdad que tuve una infancia tranquila, me dieron estudio, que es muy importante. Hice un privilegio también, entonces, desde pequeño así mi papá me llevaba a entrenar a todo lado, cuando estaba en el país, porque mi papá trabajaba en crucero, entonces estaba ocho meses fuera de la casa y tres meses de vacaciones en la casa. Entonces, esos tres meses mi papá siempre me llevaba y los ocho meses yo iba solo. Mi mamá, sí, desde los que yo tenía nueve años, ella me tenía que dejar que yo fuera solo a entrenar. Tenía que tomar dos buses para ir a la juela, que yo jugaba en la liga. Y no es fácil para una madre dejar a su hijo de nueve años que agarre dos buses solo y vaya a entrenar, pero bueno, al final todo ese sacrificio creo que ha valido la pena y le he podido devolver todo ese sacrificio que ha hecho mi familia ahora en el fútbol. En 2011, Ricardo Lavolpe le dio la oportunidad de su vida al llamarlo a la selección de Costa Rica a sus 17 años. Eso catapultó a Campbell para llegar a Europa y ser hoy la figura que necesitan los ticos. Bueno, él vio algo en mí que a lo mejor nadie lo había visto en Costa Rica en ese momento y me dio la oportunidad y yo la aproveché, creo que aproveché esa oportunidad al máximo. Pero Ricardo sí me dio esa confianza de hacer las cosas tranquilo, nunca me presionó. Me dio la oportunidad, pero también me respaldó en la oportunidad que me estaba dando. Entonces yo me sentí siempre muy tranquilo y eso siempre lo voy a valorar y lo voy a tener en mí. Me dio esa chance en la selección mayor que me catapultó al fútbol mundial y me ayudó a ser el yo el que soy ahora. Yo sabía que el hecho de que yo esté bien para mis compañeros es muy importante en la selección porque bueno, soy una persona importante para ellos, entonces el estar bien le doy confianza a ellos también y bueno, gracias a Dios pude estar bien todo este último tramo de la eliminatoria y se demostró en la cancha con mis compañeros.